Música Última partecita de nuestra casa aquí aplanando el osito Chicas, la que está en la dulcespera lo hace cambiándole a color rosado y el día del baby shower le entregan a la mamá el bolso grande con los muñecos y adentro todos los regalos bien bonito les va a quedar porque así voy a hacer con mi sobrinito, mi sobrinita Sofía que van a hacer en España bueno, miren para acá, ya tenemos pegado el oso vamos a la parte más preciosa que son los adornos él ya está listo, vamos a hacerle un detalle acá arriba que vi una foto que me mandó, por cierto voy a mandar créditos y saludos a las personas que me ayudaron con este proyecto precioso, que me mandaron fotos que he encontrado en internet para bueno, agarrar algunas ideas y así fue que lo hice entonces primero le voy a mandar un beso grande a la profesora Mimi Luna que se encuentra en Colombia, súper atareada, preparando Expo Manual Arte un beso grande Mimi, todo va a salir súper bien como siempre y va a ser un éxito rotundo Expo Manual Arte Medellín lugar donde vamos a estar también todos nosotros con el taller de Sonia y el programa Nuestra Casa y a Max Horá, porque Max Horá fue el que me trajo el patrón del osito así que Max, muchísimas gracias, él me encontró en Colombia y me dijo vente que te voy a mostrar este oso para que tú lo hagas y después bueno, unimos todo y nos salió esto precioso que está por acá así que bueno, un saludo también para todos ellos bien, aquí tenemos listo el oso, ya ustedes lo vieron lo levanto, ¿hacia quién señor Gregory? ¿hacia Noemí? eso ay, qué bonito listo, lo hacen si es una niña rosado o azul, bolsos navideños espectacular, ahí va bueno, vamos a decorar ña ña ña, ¿por dónde empiezo? voy a colocarle algo acá arriba como les dije y ahí aprovecho lo que les conté de todas esas fotitos bonitas que me manda la gente para que haga los trabajos le voy a poner esto que simula como estamos siempre cuando hacen personajes y cosas navideñas simulan un pedacito de nieve esto con una telita blanca le vamos a hacer este detalle que está acá como todas mis cosas tienen las flores que son un sello del taller de Sonia no podía también dejar de ponerle las flores a el trabajo del día de hoy así que bueno armamos hicimos el pétalo de nuestras flores de toda la vida del cinco pétalos que ya todo el mundo me dice que las sabe hacer Betty las arruchó y un botón lo forré de tela para que quedara más simpático ¿ven? aquí entonces le vamos a poner peguita con mucho cuidado aquí y le vamos a poner el botón en el medio ya me voy a apurar ahí va miren que bonito perfecto vamos al otro lado y repetimos la operación aquí 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 y el botón perfecto gracias muy bien aquí tengo la chupeta que es un espiral la dejé anoche secando ya está lista ¿ven? un espiral que hice en el curso la aprenden a hacer aprenden a hacer tres modelos diferentes dos chupetas y un helado ok y les va a quedar perfecto el trabajo esta la vamos a poner aquí en un costado del oso tratando de que no se vea nada ok aquí tengo unas piñitas una sola voy a usar si saliera y si no sale me va a obligar a usar las dos bueno será entonces lo que ustedes quieran piñas ahí está le pusimos al lado de la chupeta unas piñitas para que se vea más bonito muy bien y bueno después busquen así como que en casa adornos de anime que le hayan sobrado de otras decoraciones de navidad del árbol que ustedes tenían y se la ponen acá al costado a sus amigas que hacen masa flexible le piden que le hagan caramelos y chupetas de colores donitas botones bueno que todas esas cosas lindas que nosotras tenemos en nuestra caja de manualidades también le preparé un lazo lo hice en tela aquí lo tengo ok vamos a ponerle un poquito de pegamentito aquí cuénteme señor Adrián aquí eso ahí está y por último le vamos a poner estas piezas preciosas que me hizo Jessmy la nuera de la señora Eddy ahí está por cierto no tengo ninguna ahí está y bueno y por supuesto como dice Lucía y Victoria mami si no le pones escarcha no eres tú ese trabajo no es tuyo porque sencillamente no tiene la escarcha que le da todo el toquecito navideño que nuestras piezas necesitan terminé así de fácil es mañana es el curso les va a encantar yo que se los digo yo cada uno que hago festejo y festejo porque me parecen espectaculares ¿quién lo tiene para que lo vean? ok miren esa hermosura todavía me voy a poner mañana unos regalos y le voy a completar unas cosas me preparé esto que es la base chicos que es un cartón cualquiera que al ser de la calle lo meto aquí adentro para que le dé el piso y la forma a mi bolso de osito que lo tengo por acá ven aquí lo tienen miren como les quedó totalmente terminado ¿qué les gusta? la florecita aquí está todo listo muy bien entonces voy a contarle todo recuerden que tienen la guía de la galletita la de santa la del pino el bolso viene con el reno tienen los patrones las carameleras las tinitas bueno material para trabajar en la temporada de navidad tienen muchísimo no tienen ni una sola excusa para no hacer esta manualidad así sea para olvidarnos un poquito de todo lo que está sucediendo así que ya saben mañana sábado de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde voy a estar personalmente con toda la exhibición completa de los bolsos inclusive los que faltan porque no quise desarmar la vidriera en todos los tamaños y también vamos a estar dictando el seminario con material para que usted se lleve su bolso totalmente terminado las que viven lejos a través del servicio de correo privado de su preferencia se lo enviamos a su casa la guía paso a paso el kit los ojos la tela lo que usted quiera le va a llegar a su casa solamente tiene que comunicarse a nuestro facebook tiene que comunicarse con lucía o tiene que comunicarse con beatriz y va a tener todo listo las personas que en este momento están viendo este programa y no pueden mañana porque hoy es ya y tengo otras cosas importantes que hacer el día martes también vamos a estar dictando el seminario de los bolsos después ya valencia les digo lo mismo que me están diciendo los chicos acá les digo chau porque comienza nuestra gira por caracas maracaibo san cristóbal barquisimeto y finalizamos en colombia valencia es su oportunidad después no me digan ay sonia nadie es profeta en su tierra te llevaste eso para todas partes y no los enseñaste a nosotros bueno chicas como siempre para mi es un placer estar nuevamente aquí con ustedes es un honor compartir con mis queridos compañeros de edad televisión y bueno mañana vengan a hacer el nuevo proyecto de navidad el del reino lo tengo allá lo tienen todos ahí o lo traigo para acá están bien todos en posición para mostrarlo que les digo les digo chau chau si adrián gracias por las guías muchísimas gracias gracias a victoria por manejar el canal de youtube y gracias a lucía por manejar el facebook gracias a todos chau chau